Los, 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 los JORRIBOS ORIGINALES El güero, sus amigos de Marquemepa Dice mas o menos DJ Crazy ¡Cale ese viejo! PUT ME DOWN Crazy Chabajón Yo no soy lucido Mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los, a los envidiosos Verán como los detesto Porque no mas hablan por hablar Vacas de billetes Produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio, odio las mentiras Pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la crudelota Llevo en mi pecho Ranchito Que no he de olvidar Fue de vivir De vivir mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias Ya andamos bien Vestidos San, pal, pal, pal Tito fino Lo que me miran Aportar Ahorita andamos bateando Poco a poco Progresando Y nadie me va a tumbar Ahorita andamos 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 Aunque no se va Muchas cosas Me han pasado Pero nunca Me han quebrado Todo gracias Al señor Riva Que Cuide y me Protege Todo el tiempo De mal Por el valle ruleteando, en mi carro ando zumbando El güero se oye metal El güero se oye metal